Capítulo 17. ¿La salud de qué personas está protegiendo la gran medicina? ¿Cuál fue la última vez que acudiste a la consulta de tu médico y te asesoró sobre lo que deberías comer, desaconsejándote el consumo de ciertos alimentos? Lo más probable es que nunca hayas pasado por una experiencia semejante. La gran mayoría de los occidentales serán víctimas de algunas de las enfermedades crónicas que son típicas de las sociedades del bienestar y de las que ya he hablado en la parte 2. Y como has podido comprobar, se ha publicado una enorme cantidad de investigaciones que sugieren que la causa de dichas enfermedades no es la predisposición genética ni la mala suerte, sino una nutrición inadecuada. Entonces, ¿por qué el sistema médico no trata con seriedad el tema de la nutrición? Cuatro palabras, dinero, ego, poder y control. No me parece justo generalizar en lo que se refiere a los médicos, pero sé afirmar que el sistema en el que trabajan, el sistema que actualmente asume la responsabilidad de promover la salud de los estadounidenses, no se está fallando. Nadie lo sabe mejor que la minúscula minoría de doctores que tratan a sus pacientes desde una perspectiva nutricional. Dos de los médicos más prominentes que se incluyen en esa minoría han invertido muchos años en destacar la importancia de la dieta y la salud, tanto a través de intervenciones públicas en calidad de profesionales como en su consulta privada. En su afán por proteger la salud de sus pacientes, han obtenido resultados excepcionales y sorprendentes. Estos dos médicos son Cadwet B. Elsestin, de cuyo trabajo me ocupé en el capítulo 5, y John McDougall, especialista en medicina interna. Mi hijo Tom y yo reunimos con ellos recientemente para hablar de su experiencia como defensores de la dieta vegetariana y de alimentos integrales en un entorno médico. El Dr. Brotes Mucho antes de que se fundara nuestro país, pioneros holandeses se habían establecido en el Valle de Hudson, al norte de la ciudad de Nueva York. Estas familias de colonos eran los Esselstyn. Comenzaron a trabajar una parcela de tierra en 1675. Cinco generaciones más tarde, esa granja todavía pertenece a la misma familia. El Dr. Esselstyn y su mujer, Ana, son propietarios de una granja de varios cientos de acres en el Valle de Hudson, situado a dos horas al norte de la ciudad de Nueva York. Ambos pasaron el verano de 2003 en el campo, trabajando en la granja, arreglando el jardín, recibiendo la visita de sus hijos y nietos y disfrutando de una vida más relajada que la que suelen tener en Cleveland, Ohio. Es y Anne tienen una casa modesta, un almacén grande y rectangular que fue rehabilitado. La sencillez de este edificio no deja traslucir que se trata de una de las familias más antiguas del país. Únicamente cuando te dedicas a observar detenidamente la casa, adviertes que es un sitio inusual. De una de las paredes del salón cuelga un certificado que el estado de Nueva York concedió a la familia en reconocimiento por su granja familiar que ya tiene casi cinco siglos. En la misma pared hay un remo, es el que utilizó Es en 1955 cuando formaba parte del equipo de remo de Yale que venció a Harvard por cinco segundos. Es nos explicó que conserva otros tres remos. Utilizó dos de ellos en una competición contra Harvard en la que también consiguieron la victoria y con el tercero ganó la medalla de oro con el equipo de Yale en las Olimpiadas de 1956. En la planta baja hay una foto muy antigua del tatarabuelo de Es trabajando en la granja. Al otro lado de la esquina, un impresionante árbol genealógico de la familia que es digno de un museo. Y en el otro extremo del vestíbulo se puede ver una fotografía en blanco y negro del padre de Es. Está de pie frente a un micrófono intercambiando comentarios con Kennedy durante una visita a la Casa Blanca. A pesar de su apariencia modesta, es evidente que ese lugar tiene una historia muy distinguida. Después de recorrer la granja en tractor, nos sentamos a conversar y le pedí a Es que me hablara de su pasado. Tras graduarse en Yale, se formó como cirujano en la clínica Cleveland y en el hospital St. George de Londres. Conserva muy buen recuerdo de algunos de sus mentores más influyentes, los doctores George Creed Jr., Turnbull y Brooke. El Dr. Crowe, un gigante de la medicina en la clínica Cleveland, muy comprometido que cuestionaba la macabra cirugía denominada mastectomía radical, con gran valentía, se convirtió en su suegro cuando se casó con Ann. Los doctores Turnbull y Brooke también eran renombrados cirujanos. Además, el propio padre de Es era médico y gozaba de una reputación excelente en el ámbito nacional. No obstante, como recuerda Es, a pesar de ser expertos en salud, estos cuatro hombres fueron víctimas de enfermedades cardiovasculares. El padre de Es sufrió un ataque cardíaco a los 42 años y el Dr. Brooke a la edad de 52. Es admiraba y respetaba a estos hombres que no consiguieron vencer sus problemas cardiovasculares. Sacudiendo la cabeza continuó, no puedes escapar a esta enfermedad, estas personas eran grandes figuras de la medicina, simplemente se marchitaron en la flor de la vida. Tras dedicar unos momentos al recuerdo de su padre, comentó, cierto día, dos o tres años, antes de que mi padre falleciera, habíamos salido a dar un paseo. Y de pronto me dijo, tenemos que enseñar a las personas cómo pueden llevar una vida más saludable. Tenía razón. Estaba tan interesado en la medicina preventiva, pero no contaba con ninguna información. Ese interés de su padre fue una influencia decisiva en la vida de Es. Siguiendo las huellas de esos hombres por quienes sentía un gran respeto, Es consiguió acumular una increíble lista de premios y reconocimientos. Una medalla de oro olímpica de remo, una estrella de bronce por haber hecho el servicio militar en Vietnam y muchos cargos importantes, entre ellos, presidente del equipo de expertos en distintas áreas políticas públicas de la presidencia del gobierno. Miembro de la Junta de Gobernadores, presidente del grupo de trabajo contra el cáncer de mama, máximo responsable de la sección de cirugía de tiroides y paratiroides de la clínica Cleveland, una de las instituciones médicas más prestigiosas de todo el mundo, y presidente de la Asociación Americana de Cirujanos Endocrinos. Además, ha elaborado más de 100 artículos científicos profesionales y fue incluido en la lista de los mejores médicos estadounidenses del curso de 1994 a 1995. Es recuerda, durante un periodo de 10 a 15 años fui la persona mejor remunerada del Departamento de Cirugía General. Como era el yerno del Dr. Creel, me daba pánico no dar la talla. Llegaba a casa muy tarde por la noche, pero mi puesto de trabajo estaba asegurado. Su prestigio era tan conocido que cuando la persona que presidía en esa época la Asociación Americana de Medicina tuvo que someterse a una operación de tiroides y solicitó que el cirujano fuera Es. A pesar de los elogios y galardones, los títulos y premios, algo no funcionaba bien. Con mucha frecuencia los pacientes no terminaban de recuperar la salud a pesar de su entrega y empeño. Tal como lo escribió Es, tenía una inquietud constante que estaba empezando a agobiarme. No dejaba de observar a los pacientes para seguir de cerca su recuperación después de haberlos operado. Ligeramente crispado, prosiguió. ¿Cuál es el índice de supervivencia para el cáncer de colon? No es tan elevado. Y a continuación comenzó a relatar la operación de cáncer de colon a la que había sometido a uno de los mejores amigos de él. Durante la intervención, los médicos comprobaron que el cáncer se había extendido hacia el intestino. Al recordar esto, Es bajó ligeramente el tono de su voz y continuó diciendo. Cuando la enfermedad ha avanzado hasta ese punto ya es demasiado tarde. Al hablar de todas las operaciones de cáncer de mamá que había realizado de las lumpectomías y mastectomías, expresó su disgusto por el hecho de desfigurar a alguien cuando sabes que eso no va a cambiar su posibilidad de recuperarse. Entonces comenzó a hacer un profundo examen de conciencia. ¿Cuál será mi epitafio? Practicó 5.000 mastectomías. Ha desfigurado a más mujeres que ninguna otra persona en Ohio. Dejando de lado el sarcasmo, se sinceró. Creo que todo el mundo quiere abandonar el planeta pensando que quizás haya ayudado un poco a la humanidad. El Dr. Edsonstein se dedicó a estudiar la literatura científica existente sobre las enfermedades que trataba habitualmente. Leyó parte del popular trabajo del Dr. John McDougall, que acaba de escribir un bestseller sobre la salud y la dieta llamado The McDougall Plan. El programa McDougall. Leyó también las publicaciones científicas que comparaban los índices internacionales de las enfermedades con las opciones del estilo de vida. Y entre ellas un estudio elaborado por un patólogo de la Universidad de Chicago que demostraba que una dieta baja en colesterol y en grasas administrada a primates no humanos podía revertir la aterosclerosis. Fue entonces cuando advirtió que la causa de las enfermedades que afectaban a menudo a sus pacientes era una dieta rica en carne, grasas y alimentos altamente refinados. Como se mencionó en el capítulo 5, empezó a considerar la posibilidad de tratar a los pacientes cardíacos con una dieta vegetariana baja en grasas. Y en 1985 se entrevistó con la máxima responsable de la clínica Cleveland para conversar sobre el contenido de este estudio. Ella afirmó que nunca nadie había demostrado que fuera posible revertir las enfermedades cardíacas en humanos a través de la dieta. Sin embargo, S. sabía que estaba en lo cierto y prosiguió con sus estudios durante los siguientes años. El estudio que publicó basado en 18 pacientes cardíacos demostró la reversión más categórica de las afecciones cardíacas en la historia de la medicina. Mediante un tratamiento muy simple basado en una dieta vegetariana de bajo contenido en grasas y en una cantidad mínima de medicación para reducir los niveles de colesterol. S. stint se había convertido en un defensor del tratamiento de las enfermedades a través de la dieta y disponía de los datos necesarios para demostrarlo. Pero las cosas no fueron tan fáciles. En lugar de reconocerlo como un héroe, algunos miembros de la medicina oficial hubieran preferido que desapareciera. En algún momento de su transición de médico prestigioso que se describía a sí mismo como un cirujano macho duro de pelar, a defensor de la dieta le habían puesto el apodo del Dr. Brotes a sus espaldas. Lo interesante de esta historia es que un hombre que había alcanzado la cúspide de una profesión muy respetada se atrevió a intentar algo diferente, consiguió tener éxito y de pronto se encontró fuera del ámbito de la medicina oficial observando lo que sucedía en su interior. Este hombre había amenazado al sistema al cuestionar los tratamientos clásicos y al negarse a recurrir a ellos para tratar a sus pacientes. Algunos de sus colegas habían criticado el tratamiento que aplicaba por ser demasiado extremo y hubo médicos que lo desanimaron con la siguiente afirmación. Me temo que la investigación en este campo no es demasiado contundente. Este comentario es completamente absurdo teniendo en cuenta la amplitud y profundidad de las investigaciones internacionales, los experimentos con animales y los estudios intervencionistas. Varios médicos manifestaron, todo lo que dice está muy bien, pero nadie va a poder adoptar una dieta semejante. Ni siquiera puedo conseguir que mis pacientes dejen de fumar. La respuesta de S fue, bueno, ustedes no tienen ningún entrenamiento en esto. Se requiere tanta experiencia como para hacer un bypass. Necesito tres horas con cada paciente para explicarle cómo modificar sus hábitos alimentarios. Y eso por no mencionar la diligencia que se necesita para realizar un seguimiento y un control constante de la salud de los enfermos. Un paciente le comentó a su cardiólogo que quería pedir una cita con S, pues deseaba adoptar la dieta que él recomendaba para revertir la dolencia cardíaca que padecía. El cardiólogo le respondió, escuche lo que voy a decirle, no hay ninguna forma de revertir esta enfermedad. Y todos pensamos que el principal interés de los médicos es curar a sus pacientes. Al hablar de los médicos y de su falta de voluntad e interés para valorar la dieta vegetariana y de alimentos integrales, es dijo, no puedes sentirte frustrado. No son malas personas. Hay 60 cardiólogos en la clínica Cleveland y un buen número de ellos son partidarios de lo que hago, pero no lo manifiestan en público por temor a las estructuras de poder. Sin embargo, S no ha conseguido evitar cierto nivel de frustración. Cuando comenzó a sugerir que las enfermedades cardíacas se podían tratar a través de la dieta, sus colegas aceptaron la idea con reserva. Él se figuró que su actitud precavida se debía a que la investigación científica que demostraba que la dieta eficaz en el tratamiento de afecciones cardíacas en humanos todavía no era lo suficientemente convincente. Pero un poco más tarde se publicaron resultados científicos con un éxito sin precedentes entre los que se encontraba el estudio de Elcestin. Gracias a ellos, los datos eran sólidos, consecuentes y profundos, y sin embargo, seguía existiendo un rechazo considerable a aceptar esta idea. Hablas con un cardiólogo y te dice que ha leído todo lo que existe sobre los beta bloqueadores y sobre los antagonistas del calcio, que ha estudiado los métodos para introducir un catéter hasta el corazón e inflar pequeños globos en su interior, y que ha aprendido a utilizar el láser y colocar un stent sin que tu vida corra ningún peligro. A pesar de que todos ellos son procedimientos muy sofisticados. Y luego están todas esas enfermeras, se apagan las luces y empieza la función. Dios mío, lo que quiero decir es que el médico tiene un globo inflado dentro de su cabeza. El ego de estas personas es enorme. Y de repente llega alguien y dice, escuchen, creo que podemos curar esto con coles de bruselas y brócolis. La respuesta de los médicos es, ¿qué? He estudiado todas estas idioteses, estoy consiguiendo ganar un montón de pasta y tú pretendes arrebatármelo todo. Pero luego esa persona sigue su camino y cura de verdad a sus pacientes con coles de bruselas y brócolis, tal como lo hizo el cestín, consiguiendo mejores resultados que ninguna otra píldora o procedimiento conocido, y demostrando que hay algo muy sencillo y mucho más efectivo que el 99% de los tratamientos que se aplican en la profesión. Para resumir, esto es lo que afirma ES. Se supone que los cardiólogos son expertos en enfermedades del corazón, sin embargo no tienen ninguna experiencia en tratar los trastornos cardiovasculares, y cuando toman conciencia de ello, adoptan una postura defensiva. Son capaces de tratar los síntomas, de ocuparse de las arritmias y de operar, pero no saben cómo tratar realmente la enfermedad, porque el tratamiento idóneo está relacionado con la nutrición. ¿Te imaginas a un dentista entrenando a un cirujano cardíaco? Es ha descubierto que el mero hecho de comunicar a sus pacientes que pueden controlar su propia salud ya implica un desafío para muchos médicos. Después de todo, estos expertos se consideran dispensadores de salud y curación. El hecho de que el paciente pueda recuperar la salud de manera más rápida y segura constituye un verdadero desafío intelectual. Por otra parte, es un tratamiento que va a tener efectos duraderos. Ninguno de los actuales artilugios o tecnologías médicas. Ninguna formación, ningún conocimiento es más efectivo que orientar al paciente para que elija un estilo de vida que sea ventajoso para su salud. A pesar de ello, se apresura a destacar que los médicos no son personas maliciosas que participan en una conspiración. La única persona a la que le gusta el cambio es a un recién nacido. Y es lógico, así es la naturaleza humana. A donde quiera que vayas, el 99% de las personas se alimentan de un modo incorrecto. Las cifras están en tu contra. A ese 99% le resulta muy duro ver que tú formas parte del 1% y afirmar, él tiene razón y nosotros estamos equivocados. Aún hay otro obstáculo. La mayoría de los médicos no saben prácticamente nada de nutrición. Él ha compartido experiencias con algunos de estos médicos ignorantes y su impresión es que la ignorancia de los médicos respecto a la posibilidad real de revertir la enfermedad es absolutamente desalentadora y te lleva a preguntarte, ¿qué es lo que habrían leído estas personas? En general, el saber de los doctores se limita a los tratamientos normales, píldoras y procedimientos. ¿Qué es lo que nos ofrece la medicina del siglo XX? Disponemos de medicamentos y de técnicas quirúrgicas, ¿no es verdad? El Sestín se inclinó un poco hacia adelante y con una sonrisa ligeramente burlona como si estuviera por decirnos que el emperador no lleva ropa, aseguró. Como alguna vez se afirmó, quizá deberíamos dedicarnos a detener las enfermedades, apoyándose en su larga experiencia, el Dr. El Sestín programa que la tarea de detener las enfermedades no ocupa un lugar preponderante en el sistema. Falta de formación. La medicina oficial se basa principalmente en la medicación y la cirugía y excluye la nutrición y el estilo de vida. Los médicos no tienen prácticamente ninguna formación en nutrición e ignoran de qué manera se relaciona con la salud. En 1985, el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos financió el informe de un comité de expertos que investigaba la cantidad y la calidad de la enseñanza y nutrición de las facultades de medicina de todo el país. Los hallazgos fueron claros. El comité concluyó que los programas educativos sobre nutrición en las facultades de medicina de Estados Unidos no son absolutamente adecuados para responder a las demandas actuales y futuras de la profesión médica. Pero este descubrimiento no constituía ninguna novedad. El comité observó que el Consejo de Alimentación y Nutrición de la Asociación Médica Americana informó en 1961 que en las facultades de medicina del país la nutrición no gozaba del reconocimiento, apoyo y atención adecuados. En otras palabras, los mismos médicos afirmaban hace 40 años que su formación en nutrición era insuficiente. Nada ha cambiado desde 1985 y hasta el día de hoy se siguen escribiendo artículos que documentan exactamente lo mismo. Esta situación es peligrosa y no porque la formación de los médicos en lo que se refiere a la nutrición sea inapropiada, sino porque es prácticamente inexistente. El informe del Consejo Nacional de Investigación descubrió en 1985 que los médicos recibieron como promedio solo 22 horas de clase de nutrición, aproximadamente dos créditos. Durante los cuatro años que permanecen en la Facultad de Medicina, la mayoría de las facultades donde se realizaron las encuestas ofrecían menos de 22 horas presenciales de nutrición o entre una y dos horas de crédito. En comparación, un alumno universitario de Cornell recibe entre 25 y 40 horas de crédito o entre 250 y 500 presenciales. Los nutricionistas diplomados tendrán más de 500 horas presenciales. Pero las cosas son aún peores. La mayoría de las horas de clases dedicadas a la nutrición se imparten en el primer año, como parte de otros cursos básicos de ciencias. Los temas que integran un curso básico de bioquímica pueden incluir el metabolismo de los nutrientes y las reacciones bioquímicas en las que participan determinadas vitaminas o minerales. En otras palabras, no es habitual que se enseñe nutrición en relación con los problemas de salud pública, como la obesidad, el cáncer, la diabetes, etc. Conjuntamente con el informe gubernamental de 1985, el presidente de la Asociación Americana de Estudiantes de Medicina, William Kassler, escribió, En el programa oficial de estudios, la sección de nutrición se incorpora a otros cursos. Por lo general, las materias en las que se suelen impartir clases de nutrición son bioquímica, fisiología y farmacología. Lo habitual es que se estudie nutrición de manera bastante superficial, poniendo el énfasis en la disciplina que la incluyen. Es muy posible que los alumnos finalicen el curso sin haber siquiera advertido que las clases incluyen nutrición. La nutrición impartida por individuos cuyo interés y experiencia se basa en otros campos nunca puede ser una enseñanza eficaz. Y las cosas no hacen más que seguir empeorando. Cuando se enseña nutrición en relación con los problemas de salud pública, adivina quién es el proveedor del material educativo. El Instituto Danone, la Junta Nutricional de Huevos, la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne Vacuna, el Consejo Nacional de Productos Lácteos, Nestlé Clínica Nutrition, los laboratorios Wade Ayers, la empresa Bristol Myers Skip, la corporación Baxter Healthcare y otras empresas y organizaciones que han unido sus esfuerzos para elaborar un sistema de nutrición en medicina y una iniciativa para incluir la nutrición en los programas de estudio de medicina. ¿Crees acaso que este tipo de estrellas que representan a las industrias farmacéuticas y de productos de origen animal va a ser objetivo a la hora de juzgar y promocionar una nutrición óptima que según ha demostrado la ciencia se basa en una dieta vegetariana y de alimentos integrales que reducen la necesidad de tomar medicación? ¿O intentará proteger la dieta occidental basada esencialmente en la carne gracias a la cual todo el mundo cree que la solución es tomar una píldora para cada enfermedad? Estas empresas y organizaciones están elaborando programas de estudio sobre nutrición que incluyen CD y los están ofreciendo a todas las facultades de medicina de forma gratuita. 112 de ellas incorporaron este programa a partir de finales del 2003. De acuerdo con su página web existen planes en curso para desarrollar versiones destinadas a los estudiantes universitarios de nutrición y otros colectivos de profesionales de salud. La industria LACTE ha financiado investigaciones sobre la enseñanza de la nutrición en las facultades de medicina así como también premios muy prestigiosos. Estos esfuerzos revelan que la industria se encuentra bien preparada para potenciar sus intereses económicos cada vez que se presenta la oportunidad. No deberías suponer que tu médico tiene más conocimiento sobre la relación de los alimentos con la salud que tus vecinos y compañeros. Nos encontramos ante una situación en la cual doctores que no han recibido ninguna educación en nutrición aconsejan a los diabéticos que tienen sobrepeso que reemplacen las comidas con batidos de leche y azúcar y recomiendan dietas ricas en carne en grasas a pacientes que quieren adelgazar y mayores cantidades de leche a los que tienen osteoporosis. La ignorancia de los médicos en el área de nutrición es sorprendentemente dañina para la salud. Al parecer en la formación médica no existen suficientes modelos del papel que desempeña un médico que se interesa por la nutrición. Una encuesta reciente descubrió que la escasez de modelos del papel que desempeña un médico que se interesa por la nutrición es probablemente el mayor obstáculo para enseñar nutrición a los médicos internos residentes. Sospecho que estos programas carecen de médicos interesados por la nutrición porque sencillamente su prioridad no es contratarlos. Nadie lo sabe mejor que el Dr. John McDougall. El desafío del Dr. McDougall El Dr. John McDougall ha defendido el enfoque de la dieta vegetariana y de alimentos integrales durante más tiempo que ningún otro médico. Ha escrito 10 libros algunos de los cuales han vendido más de medio millón de ejemplares. Sus conocimientos sobre nutrición y salud son mayores que los de cualquier otro galeno que yo conozca y también que los de algunos de mis colegas del mundo académico que son especialistas en esta materia. Nos encontramos recientemente en su casa del norte de California y una de las primeras cosas que me enseñó fue su banco personal de información compuesto por 4 o 5 archivadores metálicos de grandes dimensiones alineados al fondo de su estudio. No puede haber muchas personas en el país que poseen una colección de literatura científica sobre la dieta y las enfermedades que pueda rivalizar con la del señor John McDougall. Pero lo más importante es que John está muy familiarizado con el contenido de todas esas publicaciones. suele pasar un par de horas diarias conectado a internet revisando los últimos artículos publicados sobre el tema. Si alguien pudiera encarnar el perfecto modelo del papel que desempeño médico interesado por la nutrición en un contexto educativo ese sería el doctor McDougall. John fue criado con la típica dieta occidental rica en grasas y productos animales. Tal como él mismo dice tenía cuatro fiestas al día. pascua durante el desayuno el día de acción de gracias a la hora de la comida navidad en la cena y fiesta de cumpleaños como postre. Cuando tenía 18 años unos pocos meses después de haber ingresado a la universidad sufrió un derrame cerebral. Después de recuperarse comenzó a apreciar la vida de una manera diferente. Se convirtió en un alumno ejemplar en la universidad luego finalizó sus estudios en la facultad de medicina de Michigan y por último hizo prácticas en la isla grande Hawaii. finalmente decidió montar su consulta en la isla donde trató a miles de pacientes algunos de los cuales acababan de llegar de China o de Filipinas y otros eran la cuarta generación de estadounidenses de origen chino o filipino. John los encontraba a gusto muchos de los problemas de salud de sus pacientes eran el resultado de enfermedades crónicas como la obesidad la diabetes y el cáncer las enfermedades cardíacas y la artritis. Él los trataba tal como le habían enseñado con el protocolo habitual de píldoras y procedimientos pero muy poco recuperaban la salud. Sus enfermedades crónicas no desaparecían y John se percató rápidamente que tenían grandes limitaciones como médico. Por otra parte empezó a conocer algo más de cerca a sus pacientes. La primera y la segunda generación de estadounidenses procedentes de Asia que consumían la dieta tradicional de sus países de origen basadas en arroz y verduras eran esbeltas estaban en buena forma y no contraían las enfermedades crónicas que afectaban a otros pacientes. Sin embargo la tercera y la cuarta generación habían adoptado hábitos alimentarios estadounidenses y sufrían obesidad diabetes y todas las demás enfermedades crónicas. Gracias a estas personas advirtió la importancia que tiene la dieta para la salud. Me preocupan todas esas ideas alocadas que tienes sobre los alimentos. Lo único que vas a conseguir con ellas es morirte de hambre. Si persistes en ellas a tu consulta solo acudirá un manojo de vagabundos y de hippies. John se detuvo unos instantes para poner en orden sus pensamientos y luego replicó Puede que sea así y entonces no tendré otro remedio que morirme de hambre. No puedo aconsejar a mis pacientes que se sometan a operaciones y tomen medicamentos que no son efectivos y por otra parte creo que usted está equivocado. No voy a atender a un manojo de vagabundos y de hippies sino a personas de éxito o individuos a los que les habrá ido bien en la vida. Todas ellas piensan Si soy una persona de éxito ¿Cómo puede ser que esté tan gordo? Al decir esto John miró voluntariosamente la barriga del jefe de medicina y luego continuó. Todos se preguntarán Si soy una persona de éxito ¿Por qué no soy capaz de controlar mi salud y mi futuro? Ellos están esperando todo lo que yo puedo decirles y van a aceptarlo de muy buen agrado. John finalizó su formación médica oficial durante el cual solo recibió una hora de clase de nutrición que se basaba en aprender las fórmulas que se debían usar para todos los bebés. Su experiencia confirma todos los estudios que han denunciado que la formación que tienen los médicos en nutrición deja mucho que desear. Adictos a los medicamentos John se ocupó también de otro ámbito importante donde la profesión médica ha perdido credibilidad sus vinculaciones con la industria farmacéutica La educación médica y las empresas farmacéuticas tienen estrechas alianzas desde hace bastante tiempo. John conversó con algunas personas sobre la importancia de este problema y sobre el hecho de que estas alianzas han contribuido a corromper el sistema educativo. Sus palabras fueron el problema que tenemos los médicos empieza por nuestra educación. La industria farmacéutica financia todo el sistema desde la educación hasta la investigación y ha comprado las mentes de la profesión médica. Esto comienza al mismo día que ingresas a una facultad de medicina. Todo lo que sucede en ella cuenta con el apoyo de la industria farmacéutica. John no es el único que critica el tipo de relaciones que la medicina oficial mantiene con esta industria. Muchos científicos afamados han publicado observaciones sarcásticas demostrando hasta qué punto se ha corrompido el sistema. Entre las observaciones más comunes figuran las siguientes. La industria farmacéutica pretende congraciarse con los estudiantes de medicina ofreciéndoles obsequios que incluyen comidas, entretenimientos y viajes. Además de eventos educativos, entre ellos conferencias que son poco más que anuncios publicitarios de medicamentos y conferencias cuyos ponentes son portadores de la industria. Los alumnos que han terminado la carrera de medicina, médicos internos residentes y otros médicos llegan realmente a modificar las recetas de medicamentos que prescriben a sus pacientes basándose en la información que les han ofrecido los visitadores médicos que son representantes de las compañías farmacéuticas y esto sucede a pesar de que todo el mundo sabe que dicha información destaca excesivamente los beneficios de los fármacos y como resultado las prácticas relacionadas con las recetas médicas son más inadecuadas. La investigación y la medicina académica se limita a acatar las órdenes de la industria farmacéutica. Esta situación existe por las siguientes razones. Las empresas farmacéuticas tienen la posibilidad de diseñar las investigaciones, no así los investigadores y por ello pueden amañar los estudios. Algunos investigadores tienen participaciones financieras directas en la empresa cuyo producto están estudiando. La compañía farmacéutica asume la responsabilidad de reunir y cotejar los datos brutos con el fin de que los investigadores conozcan solo una parte de esos datos. La empresa farmacéutica puede arrogarse el derecho de vetar los hallazgos, decidir cuál de ellos se publicará y conservar los derechos editoriales sobre cualquier publicación científica que resulte de la investigación. Y por último, la compañía farmacéutica puede contratar a una persona de comunicaciones para que redacte el artículo científico y luego encontrar investigadores deseosos de prestar su nombre para figurar como autores del estudio después de que se haya elaborado el documento. Los principales revistas científicas se han convertido en poco más que meros vehículos de marketing para las compañías farmacéuticas. Las publicaciones médicas más importantes obtienen principales ingresos de los anuncios publicitarios de fármacos. Los editores no revisan concienzudamente la publicidad y las compañías suelen incluir afirmaciones engañosas sobre los medicamentos en sus anuncios. Y lo más desconcertante acaso sea que la mayor parte de los ensayos de la investigación clínica publicados en estas revistas están financiados con dinero de las empresas farmacéuticas y en general se desconocen los intereses económicos de los investigadores que participan en estos proyectos. En los últimos dos años se han producido escándalos muy sonados en diversos centros médicos de reconocido prestigio que confirman estas acusaciones. En uno de ellos poco tiempo después de que una conocida científica descubriera que un fármaco que estaba en estudio tenía efectos secundarios considerables y que además había perdido su eficacia una compañía farmacéutica en la administración de la universidad donde trabajaba se dedicaron a desacreditarla con todos los medios que estaban a su alcance. Otro ejemplo es el de un científico que perdió una oportunidad de trabajo en la universidad de Toronto por hablar de los posibles efectos secundarios de los antidepresivos. Los paradigmas son innumerables. La doctora Marcia Ángel ex editora del New England Journal of Medicine escribió un sarcástico editorial titulado ¿La medicina académica está en venta? Las relaciones entre los investigadores clínicos y la industria no se limita a las ayudas económicas. También ofrecen una gran cantidad de acuerdos financieros. Los investigadores trabajan como asesores de compañías cuyos productos están estudiando. Se suman a las juntas de consejos y a los paneles de conferenciantes. Se benefician de los acuerdos de royalties y patentes. Aceptan figurar como autores de artículos redactados por algún empleado de las compañías interesadas. Proporcionan fármacos y dispositivos en simposiums patrocinados por la empresa y aceptan regalos caros y viajes a destinos lujosos. Además, muchos de ellos tienen participaciones financieras en las compañías. La doctora Ángel continúa afirmando que dichas alianzas financieras a menudo desvían significativamente la investigación tanto en lo que se refiere al tipo de estudios que realizan como también a su forma de divulgarlos. El hecho de que el único tipo de trabajo que recibe financiación y se da a conocer sea la investigación sobre fármacos es todavía más peligroso que las acciones fraudulentas. En el ámbito de la educación médica no existen investigaciones sobre las causas de la enfermedad ni sobre las intervenciones que no recurren a la medicación. Por ejemplo, los investigadores académicos pueden trabajar frecuentemente para encontrar una píldora que trate los síntomas de la obesidad y sin embargo no dedicar tiempo ni dinero a elaborar un estudio que enseñe a las personas cómo tener una vida más saludable. La doctora Ángel describe En términos de educación los alumnos de medicina y los médicos residentes aprenden a basar sus tratamientos en píldoras y dispositivos con más asiduidad de lo que harían normalmente bajo la tutela constante de las representantes de la industria. Como suelen argumentar los críticos de la medicina los médicos jóvenes aprenden que hay una pastilla para cada problema y un representante de una empresa farmacéutica para explicarlo. También se acostumbra a recibir regalos y favores de una industria que se sirve de una amabilidad para ejercer una influencia constante sobre la educación. Los centros médicos académicos contribuyen a exagerar la importancia de los fármacos y de los dispositivos médicos cuando aceptan convertirse en puestos de avanzada para la industria. En este contexto es posible que se hable de la nutrición de una manera honesta e imparcial. A pesar de que nuestros asesinos más importantes se pueden evitar e incluso erradicar mediante una buena nutrición ¿te ha dicho alguna vez tu médico algo semejante? Y no lo hará mientras este ambiente persista en nuestras facultades de medicina y hospitales. No lo hará a menos que tu médico se percate de que la práctica normal de la medicina tal como se enseña en las universidades no funciona y decida dedicar una cantidad importante de su tiempo a estudiar nutrición. Algo que solo hacen personas excepcionales. Los individuos son así de raros. La situación es tan mala que el doctor John McDougall afirmó ya no sé en qué creer. Cuando leo en un trabajo científico que debería administrar beta bloqueadores e inhibidores hace dos fármacos específicos para enfermos cardíacos a mis pacientes ya no sé si es verdad y para ser sincero realmente no sé qué pensar porque la investigación sobre fármacos está muy mancillada. ¿Crees que los siguientes titulares están relacionados entre sí? Los colegios informan que existen conflictos de intereses entre las compañías farmacéuticas y los investigadores relacionados con las investigaciones. Las recetas de medicamentos para niños se están multiplicando afirma un estudio. Estudio Muchas recomendaciones han sido redactadas por médicos que tienen vinculaciones con empresas. Los fármacos correctamente predescritos tienen graves consecuencias a millones de personas afectadas por reacciones tóxicas. Pagamos un precio muy alto por permitir que la medicina no sea imparcial. Un estudio reciente ha descubierto que uno de cada cinco nuevos fármacos lleva una advertencia con recuadro negro que indicará una reacción adversa grave previamente desconocida que puede producir lesiones importantes e incluso la muerte o bien será retirado del mercado al cabo de 25 años. El 20% de todos los medicamentos de reciente aparición tiene graves efectos secundarios desconocidos y más de 100.000 estadounidenses mueren al año para retomar correctamente la medicación adecuada que les ha recetado su médico. Esta es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.